Muchas gracias, primero a la Academia por habernos dado el honor de ser parte de esta premiación. Quiero dedicar con mucho amor este premio a mi país, que sigue luchando por su libertad, que sigue luchando por su soberanía, a todas las madres de los estudiantes que han sido cruelmente asesinados desde abril del año pasado. Nicaragua sigue estando en guerra, aunque lo quieran hacer ver de otra manera. Nicaragua sigue luchando para ser verdaderamente libre. Quiero también dedicar este premio junto a mis hermanos de C4Trio, a todas las familias venezolanas que se han visto urgidas en salir de su país, a todos los caminantes a quienes dedicamos también nuestro video de añoranza, decirles que estamos con ellos, que no están solos, por la libertad también de Venezuela y por la paz de nuestros países. Gracias. Dios los bendice. Darío Noticias.